bueno señores de regreso al estar su servía con cualquier quien les habla ya salió la actualización ya no traigo una cusanagi así que obtenga un signo de cusanagi y tome captura de pantalla del siguiente evento ok este evento hay que tomar captura una vez te de una cosa actualice el juego no entraba a jugar pero para que sepan que hay un evento de captura de pantalla adquieran moneda de luke y completar las misiones especiales y obtenga a través del evento especial esto es un ejemplo tienen acusanagi y lo ponen en la pantalla principal que ya es algo sencillo hacer una vez que lo ponen ahí le toman captura de pantalla y lo mandan aquí obviamente a mano derecha arriba a las tres rayitas a iniciar sesión entran al coro en el mar y mandan su cantura de pantalla acá abajo si la pantalla yo lo voy a hacer ahora el mediodía con calma porque claro 50 participantes 50 afortunados ganadores entre los participantes cada de selección de cápsulas y examen quien quiera uno por cinco por treinta y cada de selección de cápsulas aguay quien quiera seis siete por quince pero el otro si es más importante que dice todos los participantes ganan monedas de vento en luke chain por 500 o sea esto si no sirve así que no me pasa esto que es algo sencillo nada más tienen otra forma en el mar verlo de darse cuenta y mandan la captura de cuando ya tienen la acusada y las señoras esto es todo por este vídeo nos vemos en un próximo vídeo